que había una indefinición tanto jurídica como política en la manera de escoger el contralor y el personero. El Consejo aprobó el año pasado una metodología propia diferente a la que está en la legislación nacional y esto se fue precisamente enredando hasta que se pudo definir que se iba a aplicar la metodología que está en la legislación nacional para el Consejo de Bogotá, se reformó incluso el reglamento interno del Consejo, se determinó la metodología, se hizo una contratación con la Universidad Nacional para que le practique exámenes a los candidatos de personal y contralor. Lo que pasa es que Bogotá comenzó este proceso el primero de febrero y otras ciudades lo comenzaron en octubre o en noviembre que ya tenían definida la metodología. Entonces dentro de esto hubo unos palos, palos en la rueda, esta cosa. Pero usted no hace un mea culpa sino un no es mi culpa. No, no, yo reconozco que hay errores, hay errores y de los errores se aprende. Pero ¿en qué se equivocó? O sea, ¿no leyó un papel donde decía o fue mal asesorado? ¿De dónde estuvo el error que hace que hoy en día no tengamos un personero y un contralor? A ver, esto resulta efectivamente de la indefinición jurídica y de la indefinición política. Eso se lo entiendo, pero yo quiero su pedacito de la responsabilidad. ¿Cuál fue? Pues que se sacaron las resoluciones de acuerdo con el reglamento interno del Consejo y luego se cambiaron las resoluciones de acuerdo con un concepto del Consejo de Estado y una sentencia judicial para que se hiciera precisamente un proceso para personeros. Por eso usted no hace un mea culpa sino no es mi culpa. Porque dice primero me guié por el reglamento del Consejo y luego me guié por el del Consejo de Estado y no tenía manera de hacer otra cosa. Ahí es donde está la indefinición, ahí es donde está la culpa, pues si se hubiera armado de una vez el sistema y el camino de una manera precisa, pues no habría habido ese retraso en el proceso. Usted mencionaba una lista de los proyectos que se le han aprobado al alcalde Peñalosa propuestos por el alcalde, proyectos todos de gran relevancia para la ciudad, pero yo me pregunto, ¿cuáles son los suyos? ¿Los suyos propios? ¿Cuáles son los que ha presentado o los que va a presentar? A ver, nosotros estamos mirando el tema Bogotá como ciudad y estamos igualmente trabajando de manera conjunta con el alcalde, con los secretarios, estamos mirando cuál va a ser la estructura del plan de desarrollo de la ciudad, cuál va a ser la estructura del plan de ordenamiento territorial que el alcalde debe presentar, yo creo que lo debe presentar el año entrante. Estamos mirando cuál es ese gran esquema de ciudad en materia de movilidad, en materia de parques, en materia de seguridad, es decir, estamos trabajando de una manera conjunta en lo que es un esquema de administración de la ciudad, el esquema, es decir, cuál va a ser el modelo de crecimiento de la ciudad y en eso nos hemos compenetrado. Entonces, podríamos decir que hay proyectos que son conjuntos en su gran mayoría, hay proyectos que se han debatido, que se han quitado, por decir, el proyecto de sobretasa a los parqueaderos, fue un proyecto que fue bastante polémico, lo discutimos con el alcalde, el gobierno distrital efectivamente lo retiró del consejo, porque no era conveniente, no estaba bien estructurado. ¿Pero quién le dijo, quién fue el concejal que le dijo al gobierno distrital, sabe que esto dejémoslo para después o hagámoslo diferente? Pues efectivamente, yo tuve un papel protagónico en ese tema, al igual que otros concejales también, en donde incluso los mismos ponentes hablamos de que el tema sobretasa estaba mal llamado, la tasa es un impuesto y los parqueaderos no contribuyen con impuestos, sino efectivamente son una contribución. Entonces, ya el título era malo. Segundo, no había los estudios suficientes de movilidad, no había los estudios suficientes de cuántos son los parqueaderos legales y cuáles son los parqueaderos ilegales. Pero no es que no lo vayan a hacer, sino que van a reformar el proyecto. Pues por ahora está en Salmuera. ¿Pero usted qué pensaría que debe de hacerse? Pues se están buscando recursos efectivamente, porque hay una falta de recursos para Bogotá, y es una de las grandes preocupaciones de la administración de Peñalosa, es decir, el Estado en que recibió la ciudad, por un lado, y por otro lado, pues efectivamente que no hay liquidez, no hay liquidez, entonces se está buscando la manera de obtener esos recursos. Pero para usted, ¿debería ser por la vía un sobrecargo, contribución, o como se quiera llamar, a los parqueaderos, o usted preferiría que eso se ya engavetara y que fuera de otra manera? A ver, yo creo que es importante mirar cuál es el número de parqueaderos ilegales para legalizarlos. Y esos parqueaderos ilegales, ¿qué contribuyen? Y sobre la base de esa contribución, pues se tendría la posibilidad de tener un recaudo mayor. O sea, sí, pero cuando tengamos un censo donde incluyamos a los que hoy en día son ilegales. Sí, yo creo que el estudio, en ese caso, el estudio debe ser un estudio más completo. ¿Quién va a hacer ese estudio? Pues movilidad, movilidad definitivamente, y lo debe hacer rápidamente. Y decirle a la ciudad, hay tantos parqueaderos que están en tales zonas, y tener la seguridad de que los legales están contribuyendo, y también los ilegales se van a legalizar. Para cerrar este tema de cuáles son sus propios proyectos y los de la administración, si le entiendo bien, usted dice, no presento mis propios proyectos porque yo estoy muy a tono con lo que la administración del alcalde Peña nos adquiere, y casi que son proyectos conjuntos en su mayoría. Entonces, no voy a presentar, quiero, esta es la pregunta, usted le dice a sus electores, yo no voy a presentar proyectos míos, porque mis proyectos son los mismos de la administración. Bueno, a ver, esa luna de miel, o esa manera de presentar las iniciativas, yo creo que por un lado las hay del consejo, y por otro lado las hay de la administración. Dentro de lo que ha sido mi programa, y lo que fue mi programa de campaña, está el tema de mujeres, está el tema de escuelas, de educación, de deporte, entonces allí estamos trabajando también bastante. Pero para incluir esas propuestas dentro de las propuestas de los proyectos de la administración, no usted solito con sus proyectos, si le entiendo bien. Vamos de la mano, vamos de la mano con la administración. Pero contesté este mes hijo, no. Pero lo que le estoy diciendo es que vamos de la mano, que hay iniciativas que son conjuntas, y las estamos compartiendo de una manera bastante adecuada, bastante positiva. Tengo que volver un momentico al tema de la personalidad y la Contraloría, porque cuando estábamos en todo este debate, que si son palos de ciego, que si se equivocaron, en fin, una de las cosas que se decía es, claro, pues si la personalidad tiene un presupuesto de 110 mil millones, y la Contraloría de 107 mil millones, y no sé cuántos cargos cada una, pues cómo no va a ser un bocato de cardenales para los concejales, y pues para el presidente del consejo, que debe tener el nombre de quien quiere poner al frente de eso. Entre las personas que resultaron seleccionadas después de hacer los exámenes, la selección de la Universidad Nacional, ¿están sus candidatos para la Contraloría y la Personería? Pues yo personalmente no tengo candidatos para la Personería ni para la Contraloría. Yo creo que allí es un tema de mayorías políticas, y esa es la proyección, y eso era lo que yo le comentaba inicialmente, de por qué los partidos políticos y las mayorías políticas querían seguir con el sistema anterior en donde se escogiera por mayoría personero y Contralor, que es la proyección política de los consejos, de los entes territoriales, hacia los entes de control en los diferentes territorios. Entonces, al tener unos exámenes en donde se escoja, por ejemplo, en el caso del personero, donde se escoja por conocimientos, cuál es la lista de número uno, número dos, número tres, entonces sería la universidad o sería el ente que practique el examen quien esté escogiendo al personero y no el consejo quien se está proyectando políticamente. ¿A usted le tocó a regañadientes aceptar esa fórmula, por lo que veo, porque no es la que usted preferiría por la explicación que acaba de dar? Por el contrario, yo pienso que el examen es sano y lo manifesté desde el comienzo en ese sentido. Entonces, pues yo estaba detrás de la definición de un esquema en donde hubiera un concurso de méritos, como lo dice la ley, para la escogencia de presionero y de Contralor. O sea, que no fue a regañadientes, sino efectivamente fue el desarrollo, la manera como finalmente se llegó a la fórmula. La pregunta inicial, y aunque todavía hay un ramillete súper amplio de los candidatos que pasaron esa primera selección y que ahorita tienen que presentar unos exámenes, entre eso y un gran número de candidatos, ¿hay alguno que usted diría, este es el que a mí me gusta? No le sé decir quiénes son las personas que están en este momento, no he revisado las listas, no he revisado las listas de los candidatos que están inscritos, son bastantes, se inscribieron cerca de 400, 250 más o menos para presonería y 150 para la Contraloría. De esos fueron admitidos un número bastante importante que presentarán en el examen el domingo 24 y luego la Universidad Nacional mandará la lista al Consejo. Entonces, en ese momento ya tendremos un conocimiento de cuáles son los candidatos y se llamará a entrevistas y en esas entrevistas pues ya estarán los que más gusten y los concejales se pronunciarán calificándolos en esas entrevistas. Concedral Inestrosa, uno de los proyectos que ustedes le aprobaron al alcalde fue la venta de las acciones que tiene la administración a través de la empresa de energía de Bogotá, Nisagen. Nisagen, sí. Y casi que había una animidad pues con excepción de unos dos concejales opositores tenían... Les parecía que la ciudad necesita esos recursos como también que necesitan los recursos de la venta de la ETV y sobre eso le quiero preguntar. Pero también decían, ¿y en qué se van a usar? Y fue casi como firmar un cheque en blanco. Decir, listo, véndala. Pero ¿y en qué se van a usar? El Consejo, ¿por qué no apretó ahí y dijo, bueno, siempre y cuando sea para X y Y cosa? A ver, allí el compromiso que se adquirió con la administración y con la presidenta de la empresa de energía, con Astrid de Álvarez, es que esos recursos no se iban a utilizar en gastos de funcionamiento, sino que se iban a utilizar en gastos de inversión y fundamentalmente en energía limpia. Entonces, en generación de energía limpia. Y ese fue el compromiso político que se asumió entre el Consejo y la empresa de energía. ¿Y a todas estas ya se hizo esa venta? No, ¿verdad? A ver, allí habría que mirar y mirar con Astrid de Álvarez si esa venta ya se hizo y si los recursos efectivamente ya entraron a la empresa de energía para poder hacer el seguimiento correspondiente. Ahora, sobre lo de la ETV, que también estamos en esta discusión, o están, pues, nosotros los ciudadanos mirando, en esta discusión sobre la posibilidad de venderla o de buscarle un socio. ¿Qué van a hacer ustedes, los concejales, respecto a eso? La propuesta no se ha presentado al Consejo y yo creo que el alcalde tampoco ha decidido qué hacer con la ETV. Si buscarle un socio, si venderla. A ver, yo creo que allí políticamente habría que mirar cuáles serían las mejores condiciones económicas para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Si al tener un socio se mejora la situación financiera porque, de hecho, la ETV está pasando por un momento bastante difícil y habría que mirar cuál sería esa situación financiera de la ETV para ver cuáles son las mejores condiciones. Me llama la atención eso. Usted dice que la ETV está pasando por un momento bastante difícil. Usted fue concejal en el periodo pasado también, cuando todos creíamos que la ETV estaba bollante y espectacular y, por supuesto, que a los concejales les corresponde hacer el control político. ¿Nunca tuvieron una pista de cómo estaban las cosas o al menos de esa otra visión, si era esa otra visión la correcta acerca de la situación de la empresa? ¿No les cabe a ustedes, a los concejales del periodo anterior, una responsabilidad por no haber estado más encima de la real situación de esa empresa? A ver, de hecho, estuvimos encima y, de hecho, citamos al gerente de la ETV o al presidente varias veces al consejo, no quiso ir, no quiso responder por la situación de la empresa. Denunciamos, efectivamente, que había una relación en donde la ETV estaba manejando la publicidad del distrito, donde la mayoría de los contratos estaban pasando por la ETV, donde la mayoría de los contratos, incluso, de este canal capital, estaban muchos administrados por la ETV y que esa era la razón del flujo de caja que tenía, porque el hecho de la prestación del servicio de comunicaciones y la prestación del servicio de redes de la ETV es muy malo, es muy malo en relación incluso al número de clientes que tiene la ETV. Entonces, cuando mira uno la relación de lo que es inversión con número de clientes, pues la situación de la ETV era desesperante. Claro, pero ustedes no hicieron mucho, ¿no? Hicimos los debates de control político, hicimos las denuncias ante la prensa, hicimos las denuncias ante los entes de control, citamos al presidente que no quiso asistir al consejo, pero es que fueron más de 15 veces las denuncias que se hicieron. Se le hizo la consulta a la procuraduría, a la procuraduría para que nos ayudara a que el gerente o el presidente de la ETV fuera al consejo a explicar cuál era la situación de la empresa. Hicimos las denuncias igualmente del manejo de cuentas de publicidad, que incluso lo calificamos de fraudulento, y se pidieron las investigaciones correspondientes. Quiero volver al tema otra vez de la luna de miel con el distrito y que le han aprobado todo lo que el alcalde presenta, o al menos con la administración, por un tema que le leí en una entrevista cuando usted estaba haciendo campaña. Algún periodista le preguntó, oiga, ¿usted cree que los CAMAT, que son estos centros donde se les daba a los drogadictos en la administración anterior su dosis de droga, bueno, por las razones médicas que ya se conocen, ¿deberían seguir o no deberían seguir? Esa fue la pregunta. Y usted dijo, sí, yo creo que deberían seguir. Y yo entiendo que ya no están funcionando. ¿Eso no es un puntico ahí como de diferencia con esta administración? ¿No tiene algo usted que reclamar al respecto? A ver, sobre ese tema tan preciso yo no me referí, pero... Pues yo leí una entrevista en la que usted dice eso. Yo le puedo decir que a mí me parece muy importante que haya unos programas de atención a las personas que están metidas en droga, es decir, que son adictas a la droga. Veo con preocupación el aumento de consumo de la droga, el aumento de las ventas de droga, de los microtráficos en los colegios, en la población infantil, en los menores de edad también. Entonces, a ver, estos centros de atención yo creo que deben existir no para que repartan droga de esa manera, sino para que efectivamente puedan atender de una manera adecuada y de una manera mucho más cercana a las personas que tienen problemas de adicción a la droga y además a aquellas personas que están vendiendo droga en los colegios, lo que es el microtráfico, y rechazar enfáticamente lo que es la venta y el consumo de droga a los menores de edad. Hicimos un reporte recientemente, déjeme pasar al tema de paz, porque ustedes crearon esta comisión, no sé el nombre exactamente, no lo recuerdo. Es una comisión de paz del Consejo de Bogotá. Y me parece interesante que usted le explique a la audiencia qué es puntualmente lo que van a hacer, porque de hecho una de las mayores críticas que ha recibido esta administración entre tantas es, bueno, estamos oyendo al alcalde hablar de paz, cuál es el plan de Bogotá para el posconflicto, qué va a pasar con las víctimas, qué le va a aportar Bogotá en materia de posconflicto a la nación. Ya esa pregunta se la hicimos al alcalde, tuvimos la respuesta, tuvimos aquí a la persona que está manejando la Consejería de Paz de la Administración, pero quiero ver de parte del Consejo qué es lo que ustedes están planteando, proponiendo. A ver, nosotros estamos diciéndole a Bogotá hay que prepararse para el posconflicto. Bogotá tiene en este momento cerca de 600 y tantos mil víctimas o desplazados que están viviendo en la ciudad en este momento. Con la firma de los acuerdos de La Habana y el posconflicto, se espera que Bogotá pueda llegar a tener cerca de un millón de personas o si no más de reinsertados o de desplazados viviendo dentro de la ciudad. Entonces la ciudad tiene que prepararse. ¿Un millón más o completar un millón? Completar un millón, o sea, 400 mil más. Completar un millón más o menos. Entonces tiene que haber una política para atención de víctimas, atención de desplazados. ¿Y esa es la que van a diseñar con esta comisión o ya la tienen diseñada? No, la estamos trabajando. La estamos trabajando porque es que allí hay que mirar cuáles son los recursos para vivienda, colegios, atención de la niñez, atención de madres, cabeza de familia, búsqueda de trabajo. Entonces es una política general que la estamos trabajando con la alcaldía, nos hemos reunido con el ministro para la paz, nos hemos reunido para el postconflicto, nos hemos reunido igualmente, vamos a tener sesiones con la comisión de paz del Congreso de la República, es decir, cómo Bogotá se prepara para el postconflicto. Tengo solo como dos minuticos más y no puedo dejar de pasar una cosa que si bien yo sé que usted no quiere que yo le pregunte, concejal, creo que la audiencia no me perdonaría si lo hago, porque la semana pasada cuando usted habló de los Panama Papers, los papeles de Panamá, pues dio una respuesta, no, bueno, eso ya, como dijeron muchos, no, no, eso ya, eso yo me salí de ahí hace rato, pero yo creo que es importante dar una respuesta más en profundidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue su involucramiento? Me imagino que me va a decir que no fue nada ilegal, pero, ¿y por qué se salió de ahí? Ah, no, porque si hubiera habido algo ilegal, pues estaríamos mal. A ver, esto fue una idea que tuve, yo estaba trabajando en la gobernación de Cundinamarca, me retiré de la gobernación y volví de nuevo a mi trabajo como abogado, comenzamos a trabajar unas ideas de prestación de servicios profesionales entre Panamá y Bogotá, se pensó en la creación de una empresa, a todas estas fui llamado para meterme ya en política, encabezar la lista al Consejo de Bogotá por cambio radical, abandoné la idea de la creación de esta oficina y sencillamente eso se quedó ¿pero usted la estaba creando mientras ya era concejal? No, no, no. ¿Eso fue antes de la campaña a su primer periodo como concejal? Exactamente, sí, eso fue antes de la campaña y precisamente como comencé la campaña, pues esa idea de tener una oficina, de tener la prestación de servicios profesionales como abogado, como consultor, se abandonó porque me dediqué precisamente a la campaña. ¿Pero usted tiene plata ya? Ninguna. ¿Ni un pesito? No, y es una empresa que nunca tuvo ningún capital, es decir, es una empresa que nunca empezó, nunca empezó, entonces esa es la respuesta y es una respuesta que es clara, contundente, fue una idea, una idea que nunca empezó una sociedad que no tuvo vida. Quedan como 10 segundos pero quería ver cómo le fue en la última calificación de consejo cómo vamos porque en la anterior y por eso criticaron cuando usted fue elegido como concejal que llega muy tarde, que falta mucho, ¿cómo va ahorita? Muy puntual, llegando a todas partes y llegando y... ¿Y cómo ajustó el reloj? Pues hombre, pues bajando de la... Yo vivo fuera de Bogotá entonces hay que despertarse más temprano y salir de la casa más temprano pero estamos llevando a cabo con puntualidad, con una gran transparencia y un gran trabajo las sesiones del Consejo de Bogotá. Señor presidente del Consejo de Bogotá Roberto Inestrosa muchas gracias por acompañarnos espero que quede con ganas de volver y que nos cuente muchas cosas de interés para la ciudadanía que podemos transmitir en Canal Capital y que hacen ustedes desde el Consejo. Bueno, pues estamos trabajando muchísimo sábados, domingos y los días de la semana para sacar adelante estos proyectos y darle una respuesta positiva a Bogotá. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos nos vemos mañana. El siguiente programa es apto para todas las edades no contiene escenas de sexo o violencia.